La Cámara de Diputados aprueba la ley para la legalización de la marihuana, la cual permitirá a los usuarios fumar y con un permiso cultivar un número pequeño de plantas en su casa. También otorga la licencia a los productores, desde pequeños agricultores hasta productores comerciales, para cultivar y vender la cosecha. Por su parte, Guillermo Tamborrel Suárez, del Consejo Estatal contra las Adicciones, comentó que la ley tiene una serie de deficiencias. Desde su esencia, cree que es terrible. Esta aprobación ya raya en lo criminal, ya que esto provocará un incremento de todo tipo de consumidores. Habrá personas que a raíz de esto se animen a probarla, consumidores experimentales, habrá más consumidores ocasionales, habrá también mayor cantidad de consumidores frecuentes y desgraciadamente también va a crecer el número de consumidores problemáticos o consumidores ya adictos. El señor Juan José Aguillón nos comenta que ya eso de legalizar la marihuana ya es puro papeleo, ya que la gente la fuma como si estuviera legalizada. Lo único que va a pasar es que la gente no se va a esconder, ya que podrá fumarla donde quiera y él no ve mal que se legalice. Como te vuelvo a repetir, es un consumo que deben traer pequeño y de hecho casi la mayoría de ellos, de los que yo conozco, son tranquilos, no se meten con nadie. Ellos en su asunto y hasta ahí. Es muy raro que se metan con alguien, la verdad, casi no. Entonces, yo lo veo bien. En un audio por cortesía de Así Sucede, Querétaro, especialista en marihuana medicinal, menciona que el consumo excesivo de la marihuana sí causa daño. Que eso que te dicen que no pasa nada es falso. Sí existe un daño cerebral, porque existe una alteración a la memoria. Esto cambia la vida social y su personalidad del afectado. Aunque esta ley lucha por el desarrollo de la personalidad, no estipula las cosas que le pasan por el abuso de esta sustancia. Como puede ser cualquier otra sustancia psicotiva también. Pero esto es lo maravilloso, que ya ahorita esta ley nos permite hacer a un lado el estar escondido, el poder investigar al respecto, el poder saber. Esto es lo que nos hace falta énfasis en México. El joven Roque Hernández nos comenta que él está en contra, ya que hace daño al cuerpo y envicia a los jóvenes. Esto puede echar a perder su futuro y no ser alguien en la vida. Pues ya se truncan ahora sí, si hay algún futuro para echar, para salir adelante en este país que ya está lleno de delincuencia y drogas, ahora sí, prostitución y todo eso, pues no sería recomendable legalizarla por cuestión de razones humanas y todo eso. Sin duda alguna, la aprobación de dicha ley ha iniciado un debate en toda la ciudadanía. Unos a favor, otros en contra. Por lo pronto, le seguiremos informando ahora que se confirme la legalización en su totalidad. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias, Aarón Padilla.